Con esta melodía que dice así Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezcas Hoy no viviré, y que nos importa que tú no parezcas Nos amamos, esta es la verdad, nos quedemos, es la realidad Lo demás, qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Y ese amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No, mi amor Amame, y déjame amar hacia mi manera Tómame, el tiempo desde mi cuerpo es pesar Amame, y déjame amar hacia mi manera Que diga la gente lo que quiera Y ese amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a desperdiciar No, mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezcas Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Y ese amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no, mi amor Amame, y déjame amar hacia mi manera Tómame, el tiempo desde mi cuerpo es pesar Amame, y déjame amar hacia mi manera Que diga la gente lo que quiera Amame, y déjame amar hacia mi manera Tómame, el tiempo desde mi cuerpo es pesar Amame, y déjame amar hacia mi manera Que diga la gente lo que quiera En el mejor casino